qué tal chicos son ustedes y amigos de este pequeño podcast bueno ya estamos arrancando aquí checando rápidamente cuáles son las tendencias que dominan la quiniela de progol estamos en progol 2111 gracias por acompañarnos y también vamos a tener una pequeña sección checando qué es lo que está pasando con progol de media semana qué es lo que ha sido dominante de estas dos quinielas pero bueno vamos a arrancar con todo esto ok qué fue lo que pasó en progol 2110 tuvimos cuatro locales siete visitantes tres empates tuvimos el mismo esquema que vimos en progol 2106 obviamente algunos resultados no se acomodaron de la misma manera pero es un dato interesante que otra vez los visitantes se despertaron así siete visitantes tuvimos también en esa ocasión pero bueno hacer rápidamente lo que viene dominando en las últimas semanas partido 1 tenemos una mini tendencia por el local tenemos rayos enfrentando a pachuca que destacó mucho con esto recuerden que este partido 1 en las últimas siete semanas no hay nada que se haya podido establecer en ojo con ese dato ninguna tendencia se puede establecer más de tres semanas como tal de me ha sido muy cambiante entonces no podemos decir que esto realmente sea totalmente dominante a comparación de lo que vemos con el partido 2 una de las tendencias más constantes que hemos visto en las últimas semanas tenemos local empate de progol 2110 hasta progol 2098 local empate a dominar este partido 2 y ese resultado se puede volver a repetir sin ningún problema tenemos juárez enfrentando a chivas o señaló acá ok partido 3 no tenemos una tendencia teníamos una larga tendencia por local o visitante que ya no está vamos a ver que lo que se establece en las próximas semanas partido 4 bueno la tendencia más constante que tenemos en este momento de probol 2110 hasta probol 2098 local o visitante ha dominado el partido 4 tenemos querétaro enfrentando a puebla donde el polita hombre han intratable polita vamos a continuar los partidos 5 bueno no tenemos una tendencia que de momento domine traíamos una tendencia hace dos semanas del local o visitante que duró solamente unas siete semanas partido 6 tenemos una mini tendencia por el visitante traíamos una tendencia hace dos semanas atrás por local empate que ya no están acá tenemos barcelona enfrentando al atlético de madrid una mini tendencia por el visitante ok partido 7 tenemos su tendencia por empate o visitante que ha sido constante en las últimas seis semanas habrá mucha gente que lo quiera hacer hasta acá y podría establecer que en las últimas nueve semanas solamente hemos visto un sol local ha dominado más empate o visitante tenemos este partido 7 betis enfrentando al villarreal empate o visitante ok partido 8 tenemos una tendencia que se ha mantenido una semana más recuerden que la tendencia completa este partido 8 se estableció la semana pasada tenemos empate o visitante que todavía se mantuvo esta semana de probol 2110 tenemos el partido 10 bueno de momento no tenemos una tendencia en parecido bueno de momento no tenemos una tendencia pareciera que otra vez el visitante vuelve a tomar fuerza que quizás se puede convertir esto en empate o visitante para la próxima semana obviamente dependiendo el resultado de este partido 10 florentina enfrentando al alacio no tenemos una tendencia partido 11 tampoco tenemos una tendencia en partido 12 bueno una tendencia que aquí ha estado dominando de probol 2110 hasta probol 2112 local o visitante tenemos el maíz enfrentando al hoffenheim un partido que se antoja con goles de las primeras anotaciones que nos llegue es que este partido por lo menos tiene que tener una tendencia de goles de 2.9 para el ambos equipos anotan después tenemos el mónaco enfrentando al olimpia de león de momento no tenemos una tendencia estamos a la espera de lo que se termina formando para esta semana pareciera que se puede formar empate o visitante para esta semana que viene ok continuamos tenemos partido 14 bueno traíamos una larga tendencia por local empate que había sido muy constante de probol 2.109 hasta probol 2.094 local empate había dominado este partido 14 solamente habías visto un solo visitante que fue en probol 2.103 pero esta semana se ha caído esa tendencia con la buena la buena fortuna de que ganó el landward no se estaba pagando espectacularmente bien trae los sitios de apuestas el local estaba muy favorito pero bueno estas son las tendencias que de momento dominan recuerden que lo que está pasando con el partido 2 el partido 4 y el partido 9 son las tendencias más constantes en las últimas semanas para tomarlo en cuenta ok gente vamos a estar checando rápidamente qué es lo que está pasando en los sitios de apuestas quiénes son los equipos que parten favoritos el día de hoy vamos a marcarlos acá ok equipos favoritos acá están los momios más actualizados que tenemos con respecto a estos encuentros pero bueno vamos a arrancar con todo esto tenemos rayos enfrentando a pachuca de momento se está pagando el local en 2.59 3.34 por el empate por el visitante por pachuca se está pagando 2.75 después tengo juárez enfrentando a chivas el local se está pagando un momio de 2.765 el empate 3.07 chivas parte ligeramente favoritos se está pagando 2.696 después tengo tijuana enfrentando a pumas el local se está pagando en 2.48 3.26 por el empate la victoria de pumas se está pagando muy bien en estos momentos 2.86 tijuana parte favorito de momento tengo querétaro enfrentando a puebla bueno el local parte favoritos está pagando 2.416 la victoria de puebla no se paga para nada mal 3.08 3.13 el empate interesante ese momio después tenemos valencia enfrentando a la real sociedad bueno ligeramente favorito larga sociedad se está pagando en un momio de 2.735 en estos momentos 3.34 el empate el local se está pagando en 2.844 después tengo barcelona enfrentando al atlético de madrid el local parte favorito se está pagando 2.32 el empate se paga en 3.54 3.28 por la victoria del visitante después tengo el betis enfrentando al villarral el local parte favorito se está pagando 2.384 3.8 por el empate 3 el visitante después tengo el borne enfrentando al watford el local parte favorito se está pagando 2.26 3.26 por el empate 3.6 por la victoria del visitante después tenemos el inter enfrentando al milan el local parte favorito se está pagando 1.85 4 el empate y se está pagando en 4.44 la victoria del visitante hay que destacar que este es el momio más bajo que vas a poder estar encontrando en el inter enfrentado al milan el local es el equipo que parte más favorito dentro de la quiniela en estos momentos después tenemos la fiorentina enfrentando al alacio el local se está pagando en 2.45 3.62 el empate 3.012 la victoria del visitante después tenemos el udinés enfrentando al torino se está pagando 2.564 la victoria del visitante 3.46 el empate 2.965 la victoria del local después tenemos el maíz enfrentando al hoffenheim ligeramente favorito prácticamente nada en 2.645 la victoria del maíz pero la victoria de hoffenheim se está pagando en 2.656 o sea es una madre de diferencia lo que hay entre ambos momios bueno el empate se está pagando en 3.82 después tengo el mónaco enfrentando al olimpí de león el local se está pagando en un momio de 2.06 3.78 el empate 3.74 la victoria del visitante el partido 14 el partido de grecia el local parte ligeramente favorito también casi nada el panetolicos se está pagando en 2.62 3.334 el empate 2.71 la victoria del visitante entonces esto es lo que está pasando de momento en los sitios de apuestas estos son los equipos favoritos ok gente ya para cerrar este pequeño podcast estamos checando lo que está pasando con las tendencias de pro gol de media semana estamos en pro gol 570 qué fue lo que pasó en pro gol 569 tuvimos un local 5 visitantes 3 empates el mismo esquema que llegamos a ver en pro gol 567 obviamente los resultados no fueron los mismos pero ya mucha atención que en ciertos bloques se vienen comportando de la misma manera entonces vamos a empezar con todo esto recuerden que en el partido 1 no tenemos una tendencia que domine estamos a la espera de que quizás se pueda llegar a formar empate o visitante esta próxima semana es cierto que se ve complicado pero méxico también no viene jugando del todo bien bien o mal se puede llegar a dar ese pequeño empate en ese partido 1 e insisto marcarse esa tendencia para pro gol 571 de momento no hay nada a tomar en cuenta partido 2 tenemos una tendencia por local o visitante que se ha formado para esta semana ok partido 3 tenemos una tendencia por local empate que también se ha formado para esta semana tenemos jamaica enfrentando costa rica local empate ha dominado en las últimas cinco semanas partido 4 una larga tendencia que ha sido constante de pro gol 569 hasta pro gol 561 empate o visitante ha dominado este partido 4 tenemos bolivia enfrentando a chile empate o visitante ok partido 5 tenemos una tendencia por local o visitante que ha sido constante en las últimas cinco semanas tenemos argentina enfrentando a colombia local o visitante aunque partido 6 tenemos una tendencia que se ha formado para esta semana empate o visitante tenemos perú enfrentando ecuador ok partido 7 no tienes una tendencia en sus momentos había una tendencia por local o visitante que ya no están tenemos la rada sociedad enfrentando al betis vamos a continuar bueno la tendencia más constante en pro gol de media semana local o visitante de pro gol 569 hasta pro gol 558 local o visitante ha dominado este partido 8 tenemos bilbao enfrentando a real madrid y en el partido 9 bueno de momento no tenemos una tendencia estamos a la espera de que quizás se pueda estar formando para esta próxima semana empate o visitante toriete hace falta otra semana más para ver si se puede llegar a establecer eso ya sea el empate o la visita nos hace falta dentro de este partido 9 para ver qué es lo que podría estar pasando para la próxima semana de momento no hay ninguna tendencia a tomar en cuenta a esta gente esta es toda la información que estoy compartiendo con todos ustedes cuídense mucho pasa bastante bien y espero que sean muy buenos datos cuídense hasta luego